Vienen dudas, ¿lo meteré? ¿Qué pasa si no lo meto? Automáticamente, yo creo que las dudas para un jugador o para alguien que hace deporte es lo peor que puede existir y hay que intentar despejarlas. Primero hay que identificarlas, saber que tienes las dudas. Hay que saber si son controlables o no controlables. Si esas dudas no son controlables, fuera de tu cabeza, automáticamente. Y si esas dudas son controlables, despejarlas de alguna manera.